Yo no soy rico, señores, tampoco he buscado fama Yo no soy lejos, el señor Mayo Zambala Y por el maito gordo, toda la gente le llama Nunca he sido de problema, pero si a yo no me rajo Porque todos mis asuntos, siempre los hemos sacado Y hoy estoy bien, mi primo, el ese ocho lleva jodado Admiro y también respeto a mi padre adorado Y lo dice el corrido de mi compadre y cuñado Porque a ver, lleva al ocho y también por ajo del chavo Dice el me busca en los verdes, dice que tienen informes Por lo que yo trabajo, no más es para los hombres Los extraño mucho, Chube, Frenkie, Pedro y el 14 Por mi familia la vida, pero más para mis padres Por todo lo que ha tenido, me lo ha colgado mi padre La humildad y también respeto por los torres y gosmar Recuerden lo que les digo, no se vayan a enredar La raíz de un árbol, porque se puede cortar En pocas palabras digo, no se vayan a pasar